El siglo XXI viene marcado por la erupción de Internet y Internet ha cambiado nuestra manera de consumir la información, de acercarnos hasta ella, nos ha permitido llegar a prácticamente todos los lugares del mundo y ha multiplicado por mil las voces que encontramos en la red. La crisis económica se está traduciendo en una caída de la publicidad que están sufriendo los medios, todos los medios, en Europa especialmente, en todo el mundo, pero en Europa. Pero esta crisis se une a la crisis que ya sufrían los medios, digamos, el modelo de negocio por culpa de la erupción de Internet y de ese consumo gratuito que hay de noticias y que antes a través del periódico o de los medios tradicionales se podía monetarizar y agarrar. Ahora yo insisto, es una crisis del modelo de negocio, no del periodismo. El periodismo está mejor que nunca, se lee más que nunca, se consulta más que nunca la información. Estamos todos, por ejemplo desde el Washington Post, tratando de encontrar nuevos modelos de negocio que permitan al periodismo ser un mundo.